Las creencias de antaño de la psicología china toman como un concepto importante el yin y en yang, a lo que refiere a dos fuerzas opuestas que se intercomplementan entre sí. Las dos están unidas y aferradas por lo que no puede existir el uno sin el otro. El concepto suele tomar la representación gráfica de un símbolo denominado taijitu, aunque no siempre ha sido representado de esta manera. El símbolo taiji es el más extendido para representar este concepto. Este símbolo inicialmente trata de representar a dos peces. El pez blanco representa el yin y el pez negro representa el yang. Justo en donde se supone que debería de ir el ojo de cada pez, se coloca un punto del color inverso. Esto para representar que cada pez contiene una pieza incrustada de su contrario, creando así un equilibrio entre ambos. Los dos peces son completamente opuestos pero hay algo cada uno dentro de su adversario, fundamentalmente enlazándolos estrechamente en un equilibrio constante. Este tipo de equilibrio es posible apreciarlo en las dualidades que tienen lugar en la naturaleza. Como lo puede ser la luz y la ausencia de esta, la oscuridad. Pero donde podemos apreciar esto más claramente es en las películas, series y libros de hoy en día. El hecho de contar con estos dos ingredientes, el bien y el mal, un personaje bueno y un personaje malo. Esto es más bien considerado actualmente como un estándar entre las obras artísticas actuales. Cualquier obra que introduzca este famoso concepto a su historia obtendrá mayormente la aceptación del público. Debido a que es a lo que las personas están acostumbradas a ver, sin embargo, el introducir estos elementos a la obra no garantiza 100% el éxito. En muchas películas el villano es más bien alguien que no aparece mucho tiempo en pantalla y que se dedica a dificultar el camino al héroe. Este tipo de representación de villano raras veces logra generar un efecto beneficioso a la película. Debido a que se le etiqueta a un personaje distante o que no tiene motivaciones más allá de ser malo por simple capricho. Es aquí donde la estructura del yin yang queda relegada de esto a esto. El yin yang blanco ocupa casi toda la bolita. No se le dedica el mismo empeño al villano como al héroe, creando en el proceso un desbalance obvio. Las mejores obras visuales y literarias obtienen su puesto debido a que supieron encontrar el equilibrio entre el villano y el héroe. El villano no es malo porque quiere. Este tiene un trasfondo interesante y creíble. El cual nos puede hacer empatizar con él a través de experiencias o eventos, de tal forma que nos pueda hacer reflexionar. El que si en el dado caso que estuviéramos en sus zapatos, tal vez nosotros actuaríamos de la misma manera sin dudarlo. Esta es la pieza clave para crear a un buen villano. Suministrarle una razón real por la cual él actúa de esa manera. El descubrir que el villano no es malo simple y llanamente, sino que él solo ve las situaciones desde otro punto de vista. Un punto de vista que interfiere terminantemente con el punto de vista del héroe. De lo anteriormente dicho se puede concluir la siguiente sentencia. Para que un villano humano sea memorable debemos empatizar fuertemente con él de alguna manera. Por lo tanto, una forma fácil de hacer que el público empatice con el villano es simplemente convertir a el villano en él. Centro de la historia haciéndolo el protagonista. De esta manera se le confiere al antagonista contar su parte de la historia engendrando a un sentimiento de empatía con el espectador o el lector. La manera más recurrente actual de generar esta mencionada empatía hacia el villano es posicionando a este como la víctima de eventos catastróficos o de daños colaterales propiciados por el héroe de la historia. De esta manera el villano tratara de justificar su actitud y sus actos. El ejemplo más tangible de esta forma de contar la historia del villano es la película del Hawker, El Bromas. En este film se le confiere el papel de protagonista a el villano y se le presentan diversas experiencias, capaces de generar que el público simpatice con él, hasta tal punto de entender su proceder en el transcurso de la película. Otra clave mucho más fácil para empatizar con el villano es simplemente presentarlo inicialmente como un personaje amigable y bonachón pero con el paso de la historia va cayendo en espiral hasta convertirse en él, villano principal. Esta fórmula es realmente simple de colocarla sobre cualquier obra, pero recae en el autor la complejidad con la que ésta se expresa y desarrolla dentro de la trama. Es aquí donde los verdaderos dotes de artista toman peso. En este caso, el mejor representante de este tipo de villano es la serie The Breaking Bad, debido a que esta obra consiguió representar este tipo de caída en picada de la mejor forma posible, mostrando los inicios del protagonista como un personaje buena onda e inocente. Hasta llegar al abismo del mal, convirtiéndose el mismo en el villano principal. Por último, tenemos una variable extraña a lo anteriormente explicado, a la hora de hacer un villano memorable. En este caso se nos presentará un villano con el cual podemos empatizar, pero no de la manera acertada. Me refiero al el villano de la película No Country for Old Men. En este caso el villano actúa como el caos en persona. El no saber cuál será su siguiente movimiento es lo que genera tensión entre los espectadores, haciendo que la obra tenga siempre esa emoción hacia lo desconocido. En este caso el autor de la cinta trata de que empaticemos con un villano psicópata. Con el paso de los minutos en la película podemos entender a grandes y vagos rasgos como es la mentalidad de este perpetrador del mal al sumergirnos en sus acciones de forma que algunas veces su perspectiva parecerá errática mientras que otras veces asemejara a una mentalidad acertada y calculadora, es sin duda el comportamiento más acertado representado en el cine de un psicópata. Mostrando así que el villano realmente no es una persona mala por naturaleza, sino que es víctima de un trastorno mental el cual no puede controlar. Tras este análisis podemos concluir lo siguiente. Para que un villano humano sea memorable debemos empatizar fuertemente con el de alguna manera. Las opciones de empatizar con el villano son las siguientes. Convertirlo en protagonista. Que el villano sea una víctima. Utilizar la caída en picada para transformar a un personaje bueno en el villano. Utilizar trastornos u otras aflicciones mentales para después hacer empatizar al público con el villano, haciéndole ver que no es malo sino más bien sufre de una enfermedad mental. El autor de la obra tiene un gran peso sobre la construcción del villano, haciendo que tal autor pueda basarse para la construcción de una obra en una estructura vieja y anticuada, pero desarrollarla de manera magistral y contundente. Gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like. Y si gustan, recomiéndenme más películas para que la reseñe en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!